La soltó a esta mitad de cancha, la va dominando Menéndez Ahí está Menéndez por abajo buscando nuevo a Oroz Oroz que se muestra por izquierda Acelera, Oroz marcado por Castro Al piso, va Policano para impulsar afuera En su lateral costado a la izquierda Favorece a Chacarita, lo va a tomar Gabriel Lazarte Ahí va Lazarte Haciendo ser la pelota, la soltó para Coniglio Coniglio trabajando con Aguirre Ganó con el cuerpo, se viene Coniglio Coniglio que descarga para Rivero, está el primero, Rivero Rivero, sí, Rivero, Rivero Rivero, Rivero, Rivero Rivero, Rivero, Rivero